Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, como lo anunciamos anoche, presentamos hoy la segunda parte de la entrevista con el ratificado ministro de defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. Así que, inmediatamente después de comerciales, presentamos la segunda parte de la conversación con el ratificado ministro de defensa. Señor ministro, cuando usted fue elegido, designado ministro de defensa, yo recuerdo que usted llamó a los generales de la república y les trazó unas directivas. Ahora que ha sido usted ratificado, ¿va a hacer lo mismo para revisar la política de seguridad del ministerio de defensa? Eso lo hemos convertido ya en una manera de ser institucional en el ministerio de defensa. Estamos permanentemente, casi que cada año, haciendo una revisión de lo que son los planes, las políticas, análisis de corte regional para identificar qué acciones tenemos que tomar, qué capacidades debemos fortalecer, qué flexibilidad requerimos y dónde requerimos apoyo de otras agencias del Estado. Así que, en eso, usted tiene toda la razón. Desde ya, hemos ordenado que comience todo un proceso de revisión para asegurarnos que acertamos en las políticas y en las acciones que el país espera en materia de seguridad, que respondemos en materia de seguridad ciudadana, que hoy tanto preocupa a los colombianos en las calles, que realmente estamos respondiendo a las problemáticas que tienen los colombianos en todo el país. Es decir, señor ministro, ¿sí va a haber una revisión de la estrategia de seguridad, digamos, en el país? Vamos a hacer los ajustes que sean necesarios y ese proceso de revisión y análisis ha comenzado. Así es. ¿Cómo considera usted, señor ministro, que está el orden público hoy en Colombia? Pues mire, Yamit, cuando se le compara con los años anteriores, hay unos progresos sustanciales. Entonces, si uno mira desde la perspectiva de las cifras de la seguridad ciudadana, lo que dijo hace muy pocos días Medicina Legal en su estudio Forensis de cómo el homicidio se viene reduciendo, me parece que confirma lo que nosotros ya le veníamos diciendo al país y es que estamos en un esfuerzo muy grande en ese sentido. El incremento de policías y la inyección de capacidad en materia de seguridad ciudadana en el último año, año y medio, empezó a generar unos efectos hace unos seis meses. Y todas las cifras que tienen que ver con seguridad ciudadana relacionadas con hurto, con piratería, han empezado a cambiar su tendencia. Hablar de estadísticas en seguridad no es fácil porque la gente no entiende que si a alguien lo atracan uno diga que se redujo el hurto. Pero a nosotros quienes estamos en esta labor de hacer la política, si nos interesa para poder medir la efectividad de las decisiones que estamos tomando y seguir persistiendo en ciertos esfuerzos. En el campo de los grupos terroristas y de las bandas criminales, no olvidar, aquí se han dado los golpes más duros en la historia de ambas tipos de estructura. Las Farga han perdido los máximos cabecillas, el ELN lo propio, la desmovilización aumenta, aumentan las capturas, las BACRIM fueron decapitadas y ahora las tenemos atomizadas, convirtiéndose en un nuevo reto, pero hay unos progresos realmente sustanciales. Progreso en seguridad no significa el fin de los problemas, significa nuevas realidades, nuevos retos, nuevos problemas y eso es lo que tenemos que tener claridad. ¿Cómo vamos a enfrentar estos problemas del hoy y qué herramientas requerimos para ser efectivos en eso frente? Ministro, ¿qué es lo que está pasando en Putumayo? Dese cuenta que todos los días es una sucesión de atentados contra los civiles. ¿Qué es lo que está pasando, Ministro? Mire, hay unas áreas, llamémoslas en los extremos del país, áreas relativamente marginales donde la presencia del Estado históricamente tampoco ha sido muy grande y en donde en los últimos años hemos venido haciendo una presencia efectiva de control territorial con más presencia de las Fuerzas Armadas. En el área del Putumayo específicamente hay un abuso de la frontera, hay que decirlo con esa claridad, ya lo había dicho hace algunos días y obviamente hay una presión a las firmas que trabajan allí, que generan empleo en el campo de los hidrocarburos. Hace una semana estuvimos allá, tomamos unas decisiones, esas decisiones empezaron ya a producir unos resultados, en la última semana se han capturado por lo menos cuatro de los explosivistas más temibles, si se quiere, que venían atentando contra el oleoducto y contra la infraestructura petrolera allí. Así mismo se le incautó al frente 48 a las Farc una caleta con más de 1.500 millones de pesos que seguro le va a hacer mucho daño a esta situación. Digamos esto, señor ministro, el primer gran empeño suyo en esta etapa de su vida como ministro de defensa, ¿cuál va a ser? Presidente, el 20 de julio delineó lo que son las prioridades en seguridad y defensa en el país. Y dijo muy claro, vamos a seguir fortaleciendo y modernizando a nuestras fuerzas militares de manera clara, vamos a seguir trabajando por su seguridad jurídica, vamos a trabajar por su bienestar y estableció la seguridad ciudadana como una gran prioridad en estos años. Yo creo que eso resume el lineamiento que aquí vamos a tener que desarrollar con unos planes bien trazados, con un análisis muy claro de dónde tenemos que hacer ajustes, de cómo tenemos que acompañar al ciudadano que lo está demandando. Aquí se trata es de tener la capacidad de defender a los colombianos, de protegerlos de aquellos que están interesados en hacer el mal. Y por supuesto, desde el punto de vista institucional, en seguir asegurándonos que estas Fuerzas Armadas las vamos a seguir viendo fuertes, capaces, respetadas internacionalmente como lo son hoy y con la posibilidad de responder a todos los retos en seguridad que tenga Colombia. Ahora, señor ministro, mire, en la negociación de La Habana se decidió un comunicado en donde se anuncia la creación de una comisión histórica del conflicto y sus víctimas. ¿Esta fórmula que surgió en La Habana podría ser la solución para esta discrepancia nacional que hay sobre las víctimas del conflicto? Mire, yo creo que el presidente en eso siempre lo he dicho con mucha prudencia. Tiene un equipo de gente competente que tiene esa misión de estar en esa difícil negociación. En mi franca opinión, claro que al país le cuesta mucho entender que esos que han sido los peores victimarios del país en los últimos años, que han reclutado menores, recientemente asesinado niños, dejado pueblos sin agua, quemado carros que le quitan el trabajo a la gente, ahora quieran presentarse como víctimas. Eso es lo que esta gente debería entender, que eso genera un rechazo de la opinión pública, por supuesto. En otro aspecto, yo creo que se van a dar los pasos serios y necesarios para que se siga avanzando en este proceso de paz porque es la voluntad de los colombianos. Mire, que nadie olvide, y a veces en esto se ha generado una confusión que no debió existir nunca, no hay nadie más comprometido con la paz de Colombia que las fuerzas militares y la policía de Colombia. Esos son los únicos que derraman su sangre, entregan su vida y están desplegados por todo el país para producirnos paz, para llevar a las organizaciones que están en esto a que no tengan mejor alternativa que acabar su violencia de una vez por todas, que es lo que el pueblo colombiano quiere. Colombia no quiere ver más actos de violencia, no quiere ver más generación de víctimas por cuenta de esta gente y que ojalá los mecanismos que están encontrando, pues rápidamente nos lleven hacia ese punto. Esa es la visión y la línea que el presidente ha dado y eso es lo que los colombianos quieren. Ahora, señor ministro, en la misma declaración se anuncia que se ha creado una comisión que a partir del día 22 de este mes se sentará para discutir o negociar en su seno el cese al fuego y de hostilidades bilateral y obviamente entrega de armas. ¿Cuál es su opinión? No, Yami, de ahí usted no está siendo preciso. Lo que se ha planteado es que comience a negociarse todo lo que son los modelos de desmovilización y de, si se quiere, de reintegración, de, algunos llamaríamos entrega de armas, en el acuerdo se llama dejación de armas. Eso es lo que se está discutiendo ahí y me parece que ojalá eso pase rápido, pronto, que todos estos acuerdos se firmen, que esta gente renuncie a la violencia, renuncie al crimen y renuncie a atacar al pueblo colombiano. En el entretanto, mientras ocurra, Colombia tiene unas fuerzas armadas listas a defender a los colombianos. Pero no, mire, ministro, con todo respeto, el texto dice, hemos acordado, el texto oficial, hemos acordado instalar la subcomisión del punto 3 el 22 de agosto del año en curso. Esta subcomisión tratará los subpuntos de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas e iniciará revisando tal, 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 tal. Mire, esos temas tienen una minucia que corresponde a los negociadores entrar a discutir y al presidente tomar las decisiones que correspondan. Pero yo le reitero, el presidente ha sido claro en esto, sólo cuando todos los acuerdos estén firmados y pactados, pues es allí que se hablará de la posibilidad de cesar hostilidades, del cese al fuego, si se quiere, de manera bilateral. Y esto ocurre porque, por supuesto, los acuerdos implicarán la renuncia a la violencia, a atacar a la población colombiana. Una pregunta final, señor ministro, de carácter personal. Para usted no es un gran sacrificio por lo que significa para su familia, para su padre, para su madre, para su esposa, para sus niños, continuar como ministro de defensa. Pues, Yamil, en lo personal sí hay un costo, hay un costo muy grande. Uno abandona un poco la familia, eso genera unas consecuencias que en el fondo uno lamenta mucho, lamenta mucho y ese es el costo de estas responsabilidades. Pero por el otro lado, yo me siento muy contento de la familia que tengo porque me apoya, me acompaña, está ahí siempre. Y de una u otra manera, también me permite hacer algo que cualquier colombiano soñaría y desearía, que es servir a su país, servir con pasión y hacerlo al lado de la gente más importante que tiene Colombia, que son los miembros de nuestras fuerzas militares y nuestra policía. El señor presidente anunció en la ceremonia del Día del Ejército su ratificación. ¿Ustedes ya lo habían acordado o fue sorpresivo o lo sorprendió o cómo? El señor presidente me llamó y me dijo que tenía la decisión de ratificarme, cosa que yo no podía más sino agradecer. Esas son decisiones del presidente de la República y de nadie más y, insisto, es una oportunidad de seguir sirviendo, de reconocerle a un equipo de trabajo y de mantener entonces este esfuerzo con todo amor por Colombia que es lo que nos mueve. Señor ministro de Defensa ratificado, doctor Juan Carlos Pizón, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable con nosotros en este primer reportaje con usted como ministro ratificado y sobre todo muchísima, muchísima suerte en su cuestión, ministro, de todo corazón. Yami, que así sea, muchas gracias y que seguro que si aquí nos va bien realmente le va bien a Colombia y si aquí tenemos dificultades pues vamos a sortearlas para que los colombianos no tengan dificultades. Señor ministro de Defensa ratificado, doctor Carlos Pizón, muchísimas gracias por haber aceptado estas entrevistas con este programa y que tenga usted muchísima suerte. y la pregunta nuestra para los televidentes es, ¿están ustedes satisfechos con la ratificación que el presidente produjo de Juan Carlos Pizón como ministro de Defensa? Resultados saldrán al final de la emisión. Ministro, muy amable. Jamil, buenas noches, muchas gracias. Igual usted, ministro, muchas gracias.